Está ocurriendo en República Dominicana en relación a esta modificación que se quiere hacer o a esta nueva modalidad que se va a traer para regir el Código Penal en República Dominicana, los cambios, las opiniones de las personas que están de acuerdo con unas cosas, pero la mayoría de gente está en desacuerdo con otras. Billy Jerónimo, buenos días. Muy buenos días a todo el equipo. De vuelta en casa, ¿no? Así es. Bienvenido. Un tema muy controversial, el tema de la nueva inclusión del Código Penal. Bueno, nosotros los auxiliares de la justicia, los abogados de ejercicio, tenemos una necesidad grande de que haya nuevas leyes, un código actualizado a los tiempos. Tenemos un código obsoleto, viejo, que no da, como decimos popularmente, pie con bola con las necesidades procesales en justicia. Antes que nada, yo sé que Varga Vila tiene una lista, Varga Vila te va a freír con preguntas y cosas. Me va a dar duro. Te va a dar duro. Pero antes de todo, Billy, una pregunta que me surge desde muy profundo. ¿Por qué hemos sido tan ineptos a la hora de armar, de concebir una propuesta de Código Penal que sí sea funcional, que sí sea aceptable al menos? Bueno, yo diría de manera principal que la voluntad política, los intereses en las cámaras, de los diferentes pensamientos que tienen los políticos, interés por aquí, interés por allá. Tú sabes que se le adorna al retraso actualmente del nuevo código por el tema de las tres causales, del aborto. Pero hay unos puntos mucho más importantes que sí realmente retrasaron y que esto fue una especie de máscara del por qué no sale el nuevo código. Y te puedo citar, por ejemplo, el tema de la corrupción administrativa. Hay una discusión fuerte en las cámaras de que no prescriba a los 20 años, como piden muchos legisladores. Este es el tema también de la discriminación. Eso fue un tema muy controversial dentro de la discriminación, ya sea por religión, ya sea por política, ya sea por algún tipo de aspecto físico u orientación sexual. Esos sí realmente fueron los temas que chocaban entre los pensamientos de los legisladores, pero lo adornaron con el tema de las tres causales. Ayer escuchaba a la senadora Raful Farideh que decía que bien por el tema de las tres causales había una minoría significativa que si bien se necesitaba la voluntad de que pasara el código, pasaba porque había una minoría significativa que se oponía o que aprobaba las tres causales. Entonces, claramente hay puntos más importantes, como decía Varga Vila, que debemos prestar atención de que sí chocan los intereses de los legisladores. Y sobre la base de eso, Billy, tú como parte de ese gremio que tiene que ver con la justicia, con la abogacía, ¿qué pueden ustedes hacer? ¿Qué puede la población hacer? O más bien usted, porque creo que es responsable de ustedes que conocen las intríngulos del tema legal y de ese vacío de un código obsoleto. Explicar a la gente qué tan importante es y tal vez unir voces, porque tal vez tú solo vienes aquí y dices una cosa, pero no es suficiente. Pero el gremio como tal, ¿cómo puede usted explicar a la gente lo importante que tiene un código que funcione y que sea actual? Bueno, pero lógico, tenemos penas obsoletas. Ahorita mencionaba el hermano Nicolás el tema de la estafa o alguien que llamó a hablar de la estafa. La estafa aquí se condena con una pena máxima de cinco años, eso es súper obsoleto. Necesitamos penas más duras, necesitamos nuevos tipos penales, que hay inclusión de algunos 72 artículos nuevos que incluyen tipos penales nuevos, como es el feminicidio, el tema de la discriminación, el genocidio. Son muchos temas que anteriormente no existían, nadie los conocía, pero sí ya hay penas que conllevan eso. El acoso, que hablábamos en un programa anterior del tema del acoso, que no figura por ningún lado el tema del acoso, y es un tema tan latente que se da en los aspectos laborales, y es una necesidad, una necesidad. A propósito de eso, ahora mismo hay una función de alguien que está en el candelero por este tema del supuesto acoso, que es la directora de Recursos Humanos del Ministerio del Medio Ambiente, que hay denuncias por doquier de colaboradores y ex colaboradores de supuesto acoso laboral, pero ese es otro tema. El artículo 14 de este vilipendiado Código Penal, porque aquí se ha querido basar o cimentar toda la discusión, es lógico por el tipo de sociedad en que vivimos, solo en la parte de lo que tiene que ver con el artículo sobre el embarazo, la introducción del embarazo o el aborto, que fue dejado fuera a la sazón. Pero el artículo 14 específicamente, que exime de responsabilidad penal al Estado, o instituciones del Estado, y los ayuntamientos, y también las iglesias. ¿Significa esto entonces que un sacerdote, que un pastor, que un ministro puede hacer lo que le da la gana a nivel de las denuncias que existen, en los casos de abuso y agresión sexual o pederastia, y no le va a pasar nada? Es un tema controversial, es un tema que realmente, yo digo que nadie está por encima de la ley, incluyendo la religión. Entonces, el código ya fue aprobado en la Cámara del Senado, ahora va para la Cámara de Diputados, y posteriormente, si ahí se ponen de acuerdo, iría al Ejecutivo. Yo creo que, de manera personal, como ciudadano, entiendo que hay puntos que todavía deben ser revisados, pero, de igual manera, tengo un choque de sentimientos, porque es que necesitamos, hermano Valgaville, necesitamos un nuevo código, la justicia lo necesita, y tenemos un código que tiene más de 100 años. Pero, Billy, disculpa, estás en un medio de televisión, te ve el gobierno, te ve la población y te ve el Estado, ¿cuáles son esas áreas de mejora que tú ves en el código procesal? Bueno, el tema de las tres causales, yo soy pro vida, ese tema yo soy abanderado de la vida, de hecho, tengo una hermana que se puso el emblema de la vida, todos la conocen, Betty Jerónimo, se abanderó de esa causal, y yo, de igual manera, tengo la misma convicción. El tema de las penas, de 40 años como pena máxima, el cúmulo de la pena, son avances significativos, los nuevos tipos penales que tiene el código, son avances que yo lo aplaudo. La corrupción, ¿tú crees que está bien justa en el tema del código penal? Porque una cosa que dice la gente, y yo creo que tiene razón, es que vemos como que los políticos corruptos, los ladronazos, es como si se rieran en nuestra cara. Entonces, con este código penal, ¿un político puede pensarlo antes de robar o puede seguir robando tranquilamente? Lo va a pensar, lo va a pensar, aunque eso es muy subjetivo, como lo sabemos, pero lo va a pensar, porque endurece el tema de la corrupción administrativa, un poco, para lo que tenemos, no quiero sonar conformita, pero para lo que tenemos, necesitamos algo que... Tenemos que conformarnos con algo. Claro que sí. Claro, y más se puede con un código, señores, nos vamos a conformar con un poquito. Un código que tiene 100 años, un código que está obsoleto. Pero creo que se pudo evacuar mejor. Sí, claro, sí. 27 años de discusión en el seno del Senado, de la República. Estoy muy de acuerdo. Señores, miren, no tuvieron tiempo en 27 años para discusión. Hablando de la eficiencia y del castigo, como dice Nelson, a los ladronazos, a las que tienen cosas políticas, miren lo que es la eficiencia de un código penal vigente y que funciona. En Estados Unidos, el ex gobernador Giuliani tuvo un escándalo de corrupción y de muchas cosas ahí. Y Giuliani ahora mismo está declarado en bancarrota. Wow. En bancarrota, Giuliani es una persona de tanta prestancia. Y no puede ejercer su profesión. Y no puede ejercer su profesión. Nunca más. Ustedes han visto, como dicen por ahí, igualito que aquí, ¿verdad, Billy? Igualito que aquí. Entonces, esa es la importancia que tiene un código penal actual, lógico, y que funcione para los tiempos y que funcione, sobre todo para naciones como esta. Nosotros estamos en una nación que siempre decimos que es un asunto genético, que es un asunto heredado de los piratas de esos tiempos, que tenemos tanta ambición por el robicidio, como dice la tremenda corte. Entonces, aquí debe haber, Billy, un código sumamente férreo y que castigue eso altamente, más que en otros países que no tienen estas culturas, de llegar a los estamentos de poder. para enriquecerse. Adelante, Billy. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Mira, Nicolás mencionó ahorita un punto que es muy importante, aunque suene muy, muy chistoso. El tema de obstruir las ambulancias, los camiones de bomberos, es un tema muy importante. Que yo dije ahí mismo que me gusta porque aquí esa es otra de las cosas, Billy, perdóname que te interrumpa, de las cosas que nosotros como nación, cuando otra gente viene y ve el comportamiento que nos hace quedar como que somos simios. Claro. Y que se está, ahí hay una vida de una gente, hay una gente en una ambulancia a punto de perder la vida y a nadie le importa y la gente se maneja, se mete delante o se mete detrás y la persigue y no dan paso. Es parte de la importancia y la concientización ciudadana que debemos crear aquí y una de las formas por la que se concientiza que es eficiente es por los bolsillos de la gente. Si aquí se le pone esa multa y se castiga altamente a la gente que obstruye el paso de los vehículos de emergencia o asuntos policiales, las cosas pueden cambiar. Adelante, cosa parte. Sí, eso es como se dice popularmente, a par lo entendemos. Cuando nosotros pagamos los errores con una multa, entonces vamos a entender y no vamos a obstruir más este tipo de ambulancia y cosas. Pero yo entiendo que sí, el código tiene muchas luces, el código se necesita y tengo la fe de que se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados y en el Ejecutivo lo van a hacer. Mencionen algunas de esas luces porque solo hemos criticado lo que no nos conviene. Vamos a ver cuáles son las luces que traen. Bueno, yo menciono unas cuantas, los tipos penales nuevos, el feminicidio, el endurecimiento de las penas, el cúmulo de la pena. Aquí una persona puede cometer varios delitos y se calcula la máxima. Aquí va a haber un cúmulo de penas de hasta 60. Eso es una gran cosa. Eso quiero que lo diga. El tema del feminicidio porque todavía tenemos, perdón, caníbales que piensan que matará a una mujer pues le va a salir gratis. Por eso algunos cobardes incluso se suicidan después que la matan. ¿De cuánto estamos hablando que subió la pena para un asesino criminal de mujeres? De 20 a 30. De 20 a 30 años. ¿Tú la encuentras mucho o poco? No, lo veo correcto bien. 30 años. Pero hay un caso, hay un tema. Esta mayoría de los hombres que le quitan la vida a una mujer se suicida. O sea, ¿cómo...? ¿Qué haremos con el muerto? ¿Qué haremos con el muerto? ¿Cómo esto va a incidir en el tema del nuevo código penal? Es un tema de la república. Mire, yo he insistido muchas veces. Una, que aquí no hay feminicidio. Porque feminicidio es matar a una mujer por ser mujer. Piensa igual. Aquí no hay feminicidio. Dos, que apliquen leyes más duras no hace que los hombres maten menos. Piensa igual. Porque si fuera así después que se aprobó la ley 2497, tuviéramos mínima la violencia de género. Sin embargo, ha aumentado la violencia en los hogares, ha aumentado la violencia social, tenemos más mujeres muertas y más hombres en el cementerio. Entonces, no ha sido una solución que se aumente la pena. No, estamos de acuerdo. Yo creo que la violencia inicia en las casas, la prevención, la educación dentro de las familias es lo que evitaría a que no sigan este tipo de violencia contra la mujer y contra los hombres que también los hay. Que ha aumentado muchísimo porque ahora las mujeres están matando a muchos hombres y agrediendo a muchos hombres que antes no se daba con la frecuencia de hoy. Siempre se ha dado. Lo que sucede es que los hombres somos menos expresivos, los hombres tenemos un tema de que el machismo de la época, de la era, no nos permitía ir a un destacamento, a una fiscalía a denunciar a una dama. El mismo policía que estaba ahí te decía, pero usted está... Mire, charlatán, vayas a ir para su casa. Pero, se lo digo, yo he tenido procesos donde he defendido a caballeros que son agredidos. Claro que sí, y lo contempla la ley 2495. Claro. Mire, otra luz, de la que Juana pregunta las luces del código, que lo dijimos ahorita, pero Juana, parece que no está, pero queremos reiterar sobre la población también, es el artículo 21, el hostigamiento y el bullying. Eso que se pegó mucho en Estados Unidos, que es... Mucha gente que es tradicionalista dice, no, para que nosotros nos criamos así. Esos juegos pesados fue los que nos hicieron hombres nosotros cuando éramos niños. El artículo 143 acerca del acoso que también es importante, explíquenle a Juana lo importante de eso. Pero recuerden que tuvimos un caso de una jovencita que falleció, la mataron y fue a lo interno de una empresa y... Eso es un caso reciente. Sí, recientemente. Previamente a eso. Una solesa de San Franca. Exacto. Previamente ella había denunciado en la empresa y en su casa que ella recibía acoso por los directivos de su empresa. Eso no está contemplado en los códigos. O sea, un acoso laboral que es inminentemente muy común, aunque la gente no lo sepa, es muy común los acosos laborales. Y muy dañinos. Muy común y dañinos. No está contemplado. Es una de las luces que tenemos en el código. Lo va a sancionar y lo va a castigar. Billy, el tema de los delitos informáticos se abordaron. Un hacker, no es verdad, una persona que tumbe una página del Estado que se meta dentro de, no sé, de un banco y hackee una cuenta. Hay una ley especial, esta lo contempla, pero hay una ley especial de los delitos electrónicos. De hecho, hubo una condena reciente de un joven que intentó, no condena, se le conoció una ley de coerción a un joven que intentó hackear o intervenir en una de las páginas gubernamentales, creo que fue la de la industria y comercio, si no me equivoco, y fue sometido. No es muy común el tema de los hackers, propiamente dicho. ¿Y los delitos por teléfono que hacen desde las cárceles se abordó también? Ese tema no se ha abordado. Quedaría, quedaría una laguna, pero yo no vuelvo y reitero, yo no quiero ser conformista, pero yo necesito, necesitamos como población que ya haya un nuevo código. Me voy a permitir, en presencia tuya, para saber qué piensas de un colega tuyo, que para mí es uno de los mejores constitucionalistas del país. Con el código penal nos está pasando lo mismo que nos pasó con la ley de partidos. Más de 20 años después, pareciera que se ha decidido a aprobar su peor versión, el doctor Cristóbal Rodríguez. ¿Qué piensas de esa opinión de Cristóbal Rodríguez? Excelente profesional, pero yo difiero totalmente. No puede ser verdad que este nuevo código sea peor que el que tenemos. Jamás. No, lógico. Eso no puede ser verdad. No lo comparto. Ya hemos mencionado a lo largo del programa las muchas luces. Todas las cosas tienen sus cosas malas. Va a haber personas en contra y a favor, pero ciertamente este nuevo código tiene mucho más. No sé qué debilidades. Disculpa, Vergavila, tu llamado a los congresistas, ¿cuál sería? Que lo aprueben, que se pongan de acuerdo, que lean, como decía Vergavila, en eso estoy muy de acuerdo de él, que lean, que aporten para la sociedad y que el Ejecutivo lo promulgue. Finalmente, con la venia de Iván y mis compañeros, para la gente que tiene una confusión, porque son dos normativas distintas, código penal y código procesal penal, porque he escuchado a algunas personas refiriéndose a que esto se trata del código procesal penal y no es el código procesal penal. Entonces, me gustaría que aclarara esa diferencia. El código penal habla de las penas y sanciones. El código de procedimiento penal, el CPP, como decimos popularmente, es el código que ayuda al procedimiento, a llevar las leyes y a que se cumplan a lo largo de los procesos judiciales. Lo que es un aporte o una ayuda a que el Ministerio Público, los querellantes y los abogados conlleven a que se cumplan esa pena durante los procesos penales. Excelente, excelente. Señores, esto ha sido Billy Jerónimo, nuestro abogado de cabecera que siempre está aquí para tratar estos temas con nosotros.